En medio de la pandemia hay héroes urbanos como Gustavo Encapié, miembro de la Policía Nacional responsable de los derechos humanos y a quienes hallamos en los barrios. Como en el primero de mayo, llevando mensajes de esperanza en medio de las dificultades. Gracias al apoyo de empresarios, el día de hoy iniciamos nuestra labor bien tempranito en el barrio Las Torres de la Comuna 5, al Distrito Especial de Barranca Bermeja, una actividad que vamos a denominar Sancocho Humanitario en tiempos de pandemia, en favor de la comunidad de este sector. Encapié es incansable su labor con la comunidad, la cual reconoce su labor. Bueno, decirle a toda nuestra comunidad, Junta de Acción Comunal Barrio Primero de Mayo, la Policía Nacional, el Grupo de Derechos Humanos y la Honorable Concejal Diana Jiménez, nos unimos de manera articulada para llevar una sonrisa a nuestros niños, festejando el Día de la Niñez en la Comuna 5, Barrio Primero de Mayo. Seguimos trabajando de manera articulada en esta época de pandemia. Por todo lo que hace el policía, encapié por sus semejantes hoy enlace noticias lo reconoce como el aereo urbano de la semana.